Exactamente. Decidimos, ya que nuestra conducción arrancó medianamente de la mano con el año escolar, decidimos, ya veníamos haciendo otros años, hacer la entrega de guardapolvos a los hijos de los afiliados, cada uno de los hijos, y un bono para la compra de útiles, una suma de dinero. Y bueno, la semana que viene, la semana entrante, se van a estar entregando un par de zapatillas para cada uno de los chicos que se llevó a guardapolvos, también le vamos a hacer la entrega de un par de zapatillas. Bien, son zapatillas de primera marca. Sí, sí, muy buenas. Claro, porque esto vieron que es algo que a veces los chicos hoy lamentablemente se fijan mucho, y antes no se tenían en cuenta o ustedes lo han tenido en cuenta, hacer un esfuerzo para comprar primera marca. Sí, la verdad es que se hizo un esfuerzo grande económico, porque al ser un sindicato que no tiene muchos afiliados, por ahí cuesta, hay que pensar los datos que se van a hacer, atrás de esto hay todo un trabajo de la comisión, discusiones, reuniones, antes de tomar las decisiones, la verdad que la gente está contenta, así que eso es muy bueno, una buena señal. Bien, a su vez la comisión también decidió entregar una serie de subsidios. Sí, subsidios por fallecimiento, nacimiento y casamiento, eso familiar y directo sería subsidio. Bien, ¿y de cuántos son los subsidios? Y el monto es de 2.000 pesos. De 2.000 pesos, bien. Hay que tener un pequeño respaldo económico para todos estos anuncios, lo están teniendo ustedes evidentemente. Sí, se está manejando bien, la verdad que hay varios afiliados nuevos, la gente se está sumando al sindicato, así que es importante, y se están haciendo obras también, obras nuevas, que está bueno que generalmente se puede hacer, que hay un dinero que está ingresando y estamos tratando de distribuirlo en obras y en beneficios como esto de muerdapolvo y los zapatillos. ¿Y en qué obras están haciendo, por ejemplo? Y la obra que hicimos fue ir en la sede sindical, que renovamos un poco todo, pintura, el jardín, y hicimos un quincho, un quincho grande de paja, y después tenemos otro quinchito, un asador que es material, que también, le pintamos un poquito las paredes, y le hicimos alguna iluminación, siedo raso, cosas bastante lindas, y se están haciendo la vereda nueva, la verdad que está quedando muy lindo. Bien, esto está a disposición de los afiliados. Exactamente. ¿Y los afiliados lo están usando? Sí, sí, lo usan, lo usan todos los fines de semana, están todos ocupados. ¿No hay fechas libres? No hay fechas libres, la verdad que sí, la aprovecha la gente, realmente están muy buenos. Se puso los calefactores, todo bien para que, digamos, se hizo la instalación de ganas durar. Claro. Bueno, es un edificio que ya tiene sus años, y como cada casa que tiene sus años, por ahí hay que hacerle alguna reforma. Sí, hay que renovarlo. En este caso, Martín, se manejan con los fondos de los propios trabajadores, digamos, que son afiliados, obviamente. Un descuento. Es un descuento grande, es un descuento chico. Un descuento del 2%. Del 2% de su sueldo total. Claro, exactamente. ¿Y cuántos afiliados tienen, aproximadamente? Sí, unos 350, aproximadamente. Más o menos, el número está rondando. ¿Van por más? ¿Quieren captar seguramente más? Sí, sí, sí. La gente, porque, bueno, la fábrica medianamente está yendo bien, del litier, lo que es el litier y besone, está tomando gente, y la gente se acerca del sindicato. La verdad que es bueno, es una buena señal, diríamos. Bueno, gracias por la presencia. Recordar, ¿dónde se deben retirar las zapatillas y los guardapolvos? Las zapatillas en la sede sindical, y los guardapolvos ya lo han retirado, ya hace un tiempo, antes del comienzo de clase, y las zapatillas, la semana que viene. Bien. Así que... ¿Cuántos chicos le van a entregar esto? Sí, a menos unos 150 chicos. Sí.